... Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en las 11 de la mañana con 12 minutos en todo el país y ahora estamos en comunicación vía Zoom con Omar Venerio, que es director académico del Campus Punta del Este de la Universidad Católica del Uruguay. Venerio, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar con usted sobre la carrera de contador público, que es un nuevo plan de carrera que tiene la católica y bueno, aquí hay una pregunta en la que vamos a coincidir, que es cantada, ¿no? ¿Por qué estudiar contador público en la Universidad Católica? ¿Cuáles son los argumentos que usted tiene para fundamentar esta decisión? Bueno, primero que nada, la verdad un gusto estar acá, la verdad que es un sueño desde Chico Miro Canal 11 y poder participar de esta entrevista para mí es increíble. Bueno, ya yendo directo a tu pregunta, nosotros el año pasado empezamos un proceso a nivel de toda la universidad, de todas las carreras de reformarlas, de transformarlas, de modernizarlas y en ese sentido obviamente contador público sufrió ciertas transformaciones para poder ayudarlas al mundo moderno, ¿verdad? Entonces, la carrera se basa sobre el pilar obviamente de una sólida formación, pero para poder gestionar. Gestionar empresas, organizaciones, tanto locales como del exterior. Para eso nos basamos en metodologías dinámicas, en este primer semestre para la generación 2021 ya se incorporó el método de aprendizaje basado en proyectos, ABP, donde apenas ingresaron a la universidad los estudiantes y ya los llevamos a una empresa para que empiecen a relacionarse con el mundo empresarial y laboral, ¿verdad? Ahora, más allá de esa sólida formación académica, como estudiante en la Universidad Católica nosotros obviamente que apuntamos a una formación integral, por tanto, ni que hablar que es un estudiante que va a tener una conciencia ética tan necesaria para todas las profesiones y también para el contador público. Es un estudiante que va a tener vínculo con los docentes, docentes que tenemos del medio local de acá de Maldonado y que también traemos de Maldonado o de donde sea, siempre estamos en búsqueda de los mejores docentes para poder ofrecer, docentes que obviamente son referentes dentro de su área en su campo laboral. Tenemos este año, tradicionalmente el contador público se dictaba en la mañana, este año también abrimos un grupo en la noche, eso hace que el horario sea compatible con la vida laboral de muchas personas, ¿no? A mí me parece importante entonces eso de tener el turno tanto de la mañana como el de la noche. A su vez, tenemos nuestro plan de carrera, un 70% es de materias obligatorias, pero el 30% restante no lo es, ahí tenemos un 6% de lo que se llama el COR-UCU, que apunta a materias de formación humanística, y alrededor de un 24% de cursos electivos por parte del estudiante. ¿Y esto qué significa? Que es el propio estudiante quien va a elegir en qué se va a especializar. Y eso me parece muy importante porque él va a tomar decisión. Obviamente, quiere, puede, puede, puede tener el asesoramiento de la dirección, de profesores, en fin, en qué hablar. Pero él va a ser partícipe de su propia grilla curricular. Y, bueno, en qué hablar, tenemos una universidad que cuenta con más de 300 universidades en este convenio para poder hacer intercambio estudiantil. Entonces, en qué hablar que estudiar en la UCU, y en este caso el campus Punta del Este, no solo se estudiar en Punta del Este, sino se estudiar en cualquier parte del mundo. Porque te podés ir un semestre y venís y continúas, no te atrasás. Claro, claro. Te tomamos esas materias para poder continuar con tu carrera. Está bueno, está bueno. Me tiene prácticamente convencido, Venerio, de hacer la carrera de contador público en la católica. Le diré que su despliegue argumental es realmente muy convincente. Pero muchas veces hablamos de cómo salen preparados los estudiantes, los profesionales de los centros educativos, de las universidades, porque se les necesita dar una preparación tal que les permita desenvolverse en un mundo dinámico, cambiante, muy complejo cada vez más. ¿Cuál es el perfil que le dan a los estudiantes que estudian esta carrera en la católica? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por la pregunta. Por ahí, yo soy contador público de la UCU, de la primera generación, allá por el año 99 entre la universidad, así que son casi 20 años. Y cómo ha evolucionado en estos 20 años es increíble, la verdad. Nuestro perfil apunta a un contador que pueda entender el entorno económico en el cual está una cierta su empresa, el negocio, el emprendimiento. Va a poder asesorar y administrar, que es un rol clave en el Uruguay para un contador. Por supuesto, participará en el diseño y en la evaluación, tanto de planeación, de planeamiento, de control de gestión, de auditoría, evaluar proyectos, estudiarlos, siempre con una responsabilidad social empresaria que está muy de moda en estos últimos tiempos, ¿verdad? Ni que hablar que es el contador, es una profesión que está muy cerca de la legislación. La legislación confiere a los contadores públicos en alguna materia exclusividad. Y al final del día, un contador público, más allá de los cálculos, más allá de que cierre el balance, de los asientos, tiene que tomar decisiones. Al final del día, tiene que tomar decisiones y entonces nosotros lo que intentamos es algo así como que sepa calcular, pero a su vez que sepa interpretar la realidad en la cual está incerto y que tome decisiones o que ayude a tomar las decisiones a la casa matriz, a la accionista o a su jefe o a quien sea, ¿verdad? Entonces, apuntamos a un pensamiento crítico por parte del estudiante. Y eso lo vamos preparando en las aulas y tenemos cuatro años para lograr hacer eso. Y más con estas metodologías nuevas que te conté, que ya estamos implementando y que estoy seguro que ya van a tener impacto en esta primera generación que lo estamos implementando. Si de repente se pudiera volver el tiempo atrás y hacer la carrera con estas nuevas metodologías, ¿en qué hubiera cambiado el contador venerio? Bueno, seguramente en toda la parte informática, ¿no? Yo tuve que estudiar informática en algún instituto, por fuera de la universidad, sin saber bien, ¿verdad? Si ese curso que estaba haciendo me iba a servir o no. En mi época, yo entré a la universidad y no tenía computadora. Esa es la realidad. A los dos o tres años recién pude comprar alguna. No sabía ni prenderla. Acá tienen un laboratorio de informática. Ya le hacen préstamos de laptop. Pero más allá del hardware que estoy hablando, ¿no? Todo el tema software, ¿no? Tratamos de incorporar dentro de nuestras materias el uso de la tecnología. Entonces, seguro que un perfil más tecnológico, ¿no? Claro. Más adecuado de los tiempos que corren de repente. No sé cuánto tiempo llevas tú de recibido, sos un hombre joven, pero de todas maneras esto es tan dinámico como decíamos recién, que ya la realidad, comparada con hace 10 años, ha sufrido una metamorfosis estructural muy importante, ¿no? Sí. En el 2003 me recibí yo, así que es hace como 17, 18 años. Era otra época. Pre-redes sociales, etcétera, etcétera. Todo. Sí, seguro. Seguro que también estudié mucho porque no existía. Era muy aburrida la más claridad antes. Pero sí seguro que interpretamos esa realidad, o sea, somos conscientes de esto. Nosotros sí queremos un estudiante que estudie, obviamente. Vamos a ser exigentes en ese sentido, que salga con todas las competencias y habilidades para poder desarrollarse en el mundo laboral. Pero también entendemos que es un chico que tiene su vida. Tenemos una persona, un estudiante integral, ¿no? Claro, claro. Por ahí, si me preguntás a mí, yo la verdad, lo pasaba todo el día sentado en una silla estudiando. Quizás me hubiera gustado compatibilizar en esa vida de estudiante desde tantos años, hacer deporte, poder salir, estar con amigos, pero también tener tiempo para estudiar. Yo creo que la tecnología de eso hoy es fantástico. Mirá, yo me encuentro con alumnos en el club, en el gimnasio, que están haciendo bicicleta, engañizados en el celular, leyendo una transparencia, viendo una clase en Zoom grabada. Entonces, están haciendo deporte y están estudiando. En eso, en mi época, realmente no se podía. No teníamos ni celular inteligente. Entonces, todo el tema de programas informáticos, pero con el foco de lograr que ese alumno mañana se inserte con éxito en la vida profesional, ¿no? Dentro de todo el campo laboral que pueda tener, o que tiene, ¿verdad?, un contador público, y más en estas latitudes, ¿no? Uruguay, Argentina, el contador público es un título con mucho prestigio, con mucha cargadura, con mucho desenvolvimiento a nivel profesional. Sin duda. Yo le quería preguntar, Venerio, porque hemos hablado muchas veces con la Magíster Andrea Malaquín, directora del Campus Punta del Este de la Católica, y hemos visto cómo se ha ido transformando, fortaleciendo, ampliando, consolidando el Campus Punta del Este de la Católica. Eso también es un desafío enorme, no solamente porque Maldonado se ha convertido en un polo universitario indiscutible, con la incorporación de un montón de universidades, la llegada de la universidad pública también, pero es un desafío de los tiempos que corren, o sea que no es cuestión de mirar a la competencia universitaria, a ver qué ofrece para yo tratar de ofrecer algo mejor, sino que la mira está puesta en una sociedad, en una juventud que demanda determinado nivel de conocimientos para el cual hay que estar preparado y fortalecido, y la Católica lo viene haciendo a un ritmo sostenido, ¿no? Sí, sin duda. Andrea Malaquín es decana del Campus. Antes era director, ahora el cargo cambió, es decana, y ese cambio, más allá de nombre, obedece o responde a la autonomía que adquirieron los Campus de Punta del Este y de Salto de la Universidad Católica, ¿verdad? Y en ese sentido hay un fortalecimiento, fortalecimiento desde las instalaciones, como podrás ver, yo ahora estoy acá en el campus, tenemos un área de co-work absolutamente nueva, se acaba de inaugurar, y también, entonces, en espacios físicos, pero también en forma de gestionar y de ejecutar determinados programas académicos bajo ese paraguas de autonomía que estamos teniendo, evidentemente, igual, obvio que respondemos al rector de la Universidad Católica, que en estos días nos va a visitar, nosotros recibimos su visita, uno mensualmente, bimensualmente, tenemos mucho contacto con Montevideo, viajamos todas las semanas, entonces, es la Universidad de Montevideo, pero acá en Rusbel, en la parada 7, y en ese sentido, como bien decís, yo creo que hay espacio para todos, para todas las universidades, ¿verdad? No, estudiantes está lleno, la verdad, la competencia yo creo que tiene que ser de uno mismo, ¿verdad? Mejorar, así como yo te digo que me educaron a mí, digamos, bueno, ahora nos toca a nosotros ser esos facilitadores, y bueno, mañana serán otros, porque todo esto es un ciclo, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido, entonces, sí, estamos haciendo cambios, estamos, entiendo que estamos gestionando mejor los recursos, y dándole ese enfoque futurista a un alumno que ya viene con mucho más demanda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era alumno, yo me juntaba, y era lo que decía el profesor, y nada más, ¿no? Y ahora te preguntan, te cuestionan, y lo que es mayor aún, instantáneamente lo están haciendo, ¿no? Porque pueden consultar Google y decir, bueno, tal autor dijo tal cosa, o quien dijo tal otra, entonces, hay que modernizarse, y bueno, y eso te hace competir a uno mismo para ser mejores, y bueno, y que nuestros estudiantes, en definitiva, que eso yo lo tengo muy claro, es que yo quiero que sean los mejores estudiantes, ¿no? Porque mañana quiero que sean profesionales, que sean colegas míos, y bueno, y entre todos ser una comunidad de la Universidad Católica, en medio laboral. Pero además, aquello de la mejora continua, ¿no? No solamente de formar contadores competentes, y como señalabas tú muy bien, con pensamiento crítico, porque tienen que tomar decisiones importantes, sino también todo lo otro, ¿no? El decir, bueno, vamos a ver las competencias, y vamos a ver en qué condiciones nosotros estamos preparando esta gente, o sea, que es una mirada integral, que sin lugar a dudas es muy importante lo que hacen allí, desde el campo punta del este de la Católica. Una profesión, una carrera, además, que nunca ha perdido vigencia, ni la va a perder, porque los contadores son absolutamente necesarios, por momentos o por, de repente, determinados sectores de la actividad son hasta obligatorios, contar con los servicios de un profesional de la contaduría. Por lo tanto, que es una carrera que muchas veces dicen, uy, no, vas a estudiar contador, mejor estudiar las ciencias duras, que son el futuro, porque contadores está lleno. Pero bueno, cuidado, ¿no? Porque va mucho en la formación de ese contador, lo que estás describiendo tú que hacen en la Católica, y la necesidad imperiosa de contar con estos servicios. Por lo tanto, es una carrera que tiene un terreno hacia adelante de futuro muy, muy importante. Sí, sí. Sin duda, yo entiendo que sí, pero con esta modernización que logramos hacer de nuestros planes de estudio, yo creo que más, ¿no? Obviamente que una carrera de contador con planes de estudio viejo quedaría obsoleta, eso es verdad. Pero en esta transformación que hemos hecho de los planes de estudio, yo creo que volvimos a modernizar a ese contador público que ya prácticamente no registra ciertos contables, sino que analiza la información que sale de los sistemas. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para aconsejar, para planificar. Es un profesional que sabe de muchas áreas, ¿no? Sabe de finanzas, de impuestos, de auditoría y contabilidad, de derechos, de administración. Ahora con el nuevo plan de estudio más enfocado en tecnología. Bueno, en fin, entonces, le da al estudiante estudiar esta carrera la posibilidad de un campo laboral enorme para donde él se quiera dirigir, bueno, y obviamente las oportunidades laborales que le vaya saliendo. Pero desde la universidad, como te conté hoy, él ya mismo va haciendo, a través de las selectivas, él ya mismo va forjando su camino hacia donde quiere ir. Entonces, él puede presentar un currículum y decir, mirá, tengo toda la grilla obligatoria, pero tengo todas estas materias de tal área porque es lo que me interesa. Entonces, hoy vemos contadores públicos, la verdad, en todas las áreas de una empresa. Y yo creo que eso está muy bueno y eso nutre. Y bueno, en ese sentido, yo creo que es una carrera que sí, como tú dices, tiene vigencia y la va a seguir teniendo. Por supuesto, hay otras opciones, ¿no? Si uno no quiere ser contador público y estudiar tanto contabilidad de impuestos, bueno, puede estudiar la licenciatura en dirección de empresas, que también es una carrera que ofrecemos de forma completa. y quizás lo dejamos para alguna otra oportunidad, alguna otra nota, la nueva oferta académica que va a ofrecer la Universidad Católica Campus Punta del Este el año que viene. Bien, bien. Estamos trabajando en eso. Un tema bien interesante que, sin lugar a dudas, amerita una nota aparte que ya la coordinaremos. Contador Omar Venerio, muchas gracias por atendernos. Un saludo, bueno, para ti y para toda la gente de la Universidad Católica y seguimos comunicados. Bueno, les mando. Bueno, te agradezco el espacio. Como te dije, es increíble estar acá con ustedes. Y, bueno, buen día a todos los televidentes y a las órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Que pases muy bien. Hasta pronto. Señoras y señores, bueno, el contador Omar Venerio sobre, bueno, el análisis de lo que es la carrera de contador público en la Universidad Católica, todas las características que tiene la enseñanza de esta profesión y las características de este campus que realmente pisa fuerte. Nos vamos rápidamente con nuestro móvil, nos está llamando Florencia Sagasti con Marcelo Biurrún. Adelante. Marcelo, así es, aquí estamos, como les adelantamos más temprano, en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado. Ahora con Walter Menéndez, que es responsable de la Unidad Asesora de Políticas Sociales de la Intendencia de Maldonado, para conversar sobre esto también que mencionamos más temprano, la llegada a los nuevos puestos de jornales soliarios aquí en el departamento, pero la gran cantidad de inscriptos que se registraron en los últimos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, cuéntenos cómo recibieron esta cantidad de inscriptos que sobrepasa, obviamente, la cantidad de cupos que hay hoy a nivel departamental. Obviamente que sorprende a todo el país la cifra. Vamos a decir, impacta, no diría que sorprende. Es decir, el efecto sorpresa es cuando es algo inesperado. Impacta porque se hacía un cálculo que podía haber, vamos a decir, un cierto porcentaje, pero superar las 240.000 personas en todo el país da idea de cuál es, vamos a decir, el escenario de pandemia y de perilla económica laboral, vamos a decir, cerrada en cierto modo para muchos uruguayos y uruguayas. Y esto está reflejando aquella cifra que ya veníamos arrastrando en los últimos años de las personas trabajando en situaciones en negro informales que en el país, a cifras, valores del 2019, eran 400.000 personas, de los cuales en Maldonado eran 25.000. ¿Cuáles son las cifras que se registraron hoy de inscriptos y los cupos que hay disponibles? Bueno, obviamente cada departamento tiene sus cupos. En el caso de Maldonado hubo más de 12.000 personas inscriptas y el cupo es de 818 puestos. ¿Y cómo se hace después la selección de todas estas personas inscriptas para los Jornales Solidarios para después distribuirlos en cada puesto? Obviamente que por sorteo, como siempre, es decir, es algo que este programa nacional ha incorporado, que ya era parte del modelo Maldonado cuando desde el 2002 lo venimos realizando. Sorteo público, con escribano, representación de, en el caso, junta departamental como parte del gobierno departamental y también teniendo en cuenta las alcaldías, los municipios, porque una cosa es la inscripción global y otra cosa cómo se desagrega esa inscripción municipio por municipio. ¿Cómo recibieron ustedes esto de poder sumar el plan a nivel nacional, que haya sido ejemplo, Maldonado, para todo el país hoy con esta propuesta de Jornales Solidarios? Bueno, sin duda que nuestro intendente, el ingeniero antiguo, ha sido muy persistente. Como, vamos a decir, factor fundamental del primer paso que dimos en el 2002 frente a la crisis argentina que nos golpeó en el 2001 y la crisis financiera que afectó a todo el país. En el 2002 aparece este modelo que es su idea porque encuentra que la respuesta que tiene que dar sociolaboral tenía que ser distinta a la que se estaba estableciendo en ese momento en todo el país, que era una ley que se llamaba de arreglo de veredas, que tenía un ingreso muy bajo y que, vamos a decir, no se prorrateaba, se pensaba, el que se anticipara podía presentar más puestos. Pero llegamos a un modelo propio, modelo que tiene ya 19 años, y que el año pasado fue el primer paso para, en intercambio con Mides y con OPP, conocer nuestro modelo por parte de estas autoridades nacionales y compararlo con otros programas nacionales que había, que no tenían el impacto y resultados sobre el territorio que tenía Jornales Solidarios. Al incorporarse como un plan nacional, hoy en día, ¿sufre alguna modificación a nivel parlamentar? Bueno, lo primero es que nos tenemos que alinear al programa nacional, ya deja de ser nuestro programa, pasa a ser un programa nacional, que además está amparado y regulado por una ley. Entonces, por lo tanto, nosotros en este nuevo escenario nacional nos ajustamos a los términos de referencia de la ley. Y en ese sentido, hay una comisión sectorial de Congreso Intendente, hay las piezas claves del Poder Ejecutivo presente y coordinando, articulando, y lo que sabemos es que la carga horaria es la misma, que en vez de 10 días, como trabajaban acá hábiles, por quincena van a pasar a trabajar 12, y que van a tener una remuneración fija en todo el país, que en cierto modo es menor a la que históricamente nosotros, desde la Intendencia, habíamos establecido como remuneración básica. ¿Cuándo van a ser las fechas de distribución de puestos? ¿Cuándo se va a sortear? Obviamente que está contra el reloj toda la Dirección de Recursos Humanos, que es la que está responsable del tema, está contra el reloj, porque el primero de junio tendría que arrancar por ley. O sea, nos quedan días. Pero obviamente, como el sorteo va a ser virtual, y en el caso nuestro ya estamos muy aceitados en hacer sorteos masivos, creo que cuando esté la fecha concreta se va a saber a todo nivel, y bueno, se va a poder ver por Vela TV o por nuestros medios directos de comunicación. Bueno, ustedes participen entonces de este plan de jornadas solidarias, desde sus comienzos, ha visto todo este recorrido, este avance, con el pasar de los años, algo que se ha instalado en el departamento. Sí, después del Intendente Antía, que era el Intendente en ese momento, debo ser el sobreviviente que quedamos de aquella patriada, muchos ya están retirados, pero siempre los recordamos mucho, porque en el 2002 en adelante se trabajó intensamente, no solamente la Intendencia, sino todo el arco político de todos los partidos, con mucho respeto y compromiso, y sobre todo organizaciones de la sociedad civil. Por eso, ya de arranque dimos transparencia a este programa y igualdad de oportunidades. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, a las órdenes. Marcelo, desde aquí entonces, de la Intendencia de Maldonado, seguimos con ustedes y como ya les adelantamos también, vamos a estar conversando con más autoridades sobre este tema. Impecable, Florencia, muchas gracias. El saludo para Menéndez, y además, esto va de mío, qué prolijos que quedan los trabajos que hacen los Jornales Solidarios. Lo hemos visto en distintos puntos de la ciudad, y realmente es gente que le dedica su tiempo y le pone también de sí, de su empeño, de su compromiso, el trabajo que hacen, porque pasan los Jornales Solidarios por los barrios de Maldonado y cambian totalmente, quedan hermosísimos. En alguna oportunidad me he acercado cuando están descansando, de repente que todos se sientan allí en algún murito, en el cordón de la vereda, a comer algo, a tomar algo, me he acercado a decirles la verdad, los felicito, porque le han cambiado la cara a lo que son distintas zonas del departamento de Maldonado. Así que también, además de tener todo este perfil social y de darle la oportunidad laboral y que mucha gente se pueda ganar algún manguito de manera absolutamente honesta y de manera, bueno, está lindo, ¿no? Yo laburo, gano mi plata, es otro placer. Está muy bueno el trabajo que hacen, es notorio, visible y muy prolijo. Gracias Florencia y Marcelo por este adelanto, de este aporte desde el móvil en vivo. Vamos a volver con ustedes más adelante. Tenemos que hacer una pausa muy breve. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!